¿Cómo se ve o cómo se percibe la inteligencia artificial en un televisor? Bueno, partamos de que los televisores fueron concebidos para darnos entretenimiento y cada vez imágenes más reales. Partiendo de eso, la inteligencia artificial llega a los televisores para, digamos que, aumentar y mejorar la calidad con la cual entregamos ese propósito básico. ¿Listo? Entonces, con inteligencia artificial van a haber dos caminos. El primero es la imagen y el sonido. Y el segundo es cómo vamos a operar nuestro Smart TV y cómo vamos a interactuar muchísimo más con el dispositivo. Ok. Muéstranos un poco cómo se opera. Bueno, entonces, en el tema de imagen, una corta explicación, tanto imagen y sonido, la inteligencia artificial funciona con una rama que se llama Deep Learning. Deep Learning es una, digamos que una rama de toma de decisiones y aprendizaje robusta con la cual cuentan los procesadores de LG, que son los Alpha Serie 2. Y lo que nosotros tenemos en este momento es que lee las imágenes, mejora los colores y los contrastes, y en cuanto al sonido, lo que hace es que analiza qué tipo de sonido es. Si ustedes ven al inicio, cuando nuestros televisores, digamos que ustedes podían seleccionar, no sé, modo deportes, modo videojuegos, hacía ciertos ajustes de sonido. En este momento, lo que hacen nuestros televisores con inteligencia artificial es que no solo detecta si es música, es qué tipo de música, si es una obra famosa, qué obra musical famosa es, y a este detalle empieza a mejorar. Si esa obra la están reproduciendo en un teatro muy famoso, entonces, qué teatro es, con qué luces juega, y básicamente lo que hace es realzar mucho más la experiencia de usuario, tanto en sonido como imagen, para entregar, digamos que contenidos cada vez más reales y naturales. ¿Eso quiere decir que tiene una especie de ecualizador que se configura dependiendo de lo que estoy viendo y oyendo? Claro que sí. Y la gran diferencia en lo que radica todo es el detalle con el cual analiza cada contenido, sonido e imagen, y los mejora con un detalle increíble. Ahí es la primera parte que al final, digamos que nosotros como usuarios, no vemos el proceso que hay detrás, que es un tema del procesador, pero lo que sí vemos es que si lo comparamos con cualquier otro producto que no tenga inteligencia artificial, vamos a ver cómo nos entrega experiencias más naturales. Pero, ¿como usuario yo tengo que esperar o esto pasa en cuestión de milisegundos? Esto pasa constantemente en cuestión de nanosegundos, y yo realmente a lo que debo dedicarme es a disfrutar del entretenimiento de una manera natural. Ok, y cuéntanos un poco más cómo lo uso en la vida diaria. Bueno, el otro camino de inteligencia artificial es cómo realza el user experience. Entonces, ya venimos de una cultura de Smart TV, ya estamos más, digamos que, actualizados en este tema, lo usamos mucho más, cada vez le sacamos más el jugo a los dispositivos. En este caso, la inteligencia artificial sigue operando, obviamente, sobre una plataforma de Smart TV, pero venimos a hablar de dos conceptos básicos para entender cómo nosotros como usuario podemos disfrutar mejor del dispositivo. El primero de ellos es la continuidad. ¿Dónde está la diferencia? En el mercado pueden encontrar dispositivos que funcionan con comandos de voz, pero ustedes tienen que aprender los comandos exactos, si no lo dicen exacto el dispositivo no entiende. No, en este momento ya hablamos de un dispositivo que uno entiende contexto, es muy distinto darle una orden a alguien o a un televisor y que la entienda, a que tú le digas algo y él entienda realmente tu necesidad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y la otra es continuidad. Con continuidad tenemos que cada orden no es una nueva orden, él va teniendo un hilo conductor de conversación con el usuario. Entonces, son dos diferencias abismales si lo comparamos con otro tipo de dispositivos que también funcionan por control de voz y viene en español, Colombia, con lenguaje natural. De manera que no vamos a estar ahí como subir volumen. Precisamente, uno no tiene que empezar a invocarlo cada vez que le va a dar una orden. No, no tienes que... Cada vez que vas a dar una orden, sí, vas a usar el Magic Remote. Pero no tengo que decirle el nombre de activación. No, no tienes que decir un comando exacto. Él va a entender tu necesidad. Un ejemplo de estos. Los voy a hacer en este momento. Entonces, una opción que ustedes pueden tener es la básica de todos. Bajar volumen. Y él baja el volumen automáticamente. Pero si ustedes le dicen mucho ruido, mute. Aquí radica la diferencia entre contexto y órdenes por voz. Órdenes por voz son comandos literales que el usuario debe aprender. Son muy pocos para operar las cosas básicas del televisor. En este momento estamos hablando de contexto. El dispositivo va a entender realmente lo que necesita. No es que baje el volumen, sino que hay mucho ruido. Se le pone mute y reduce como todo el tema. Entonces, aquí, este es un ejemplo de contexto. El otro ejemplo de contexto puede ser, ¿cuál es el clima en Bogotá hoy? El pronóstico del tiempo en Bogotá. En Bogotá estará nublado o se espera, pero en las nubes cubran el 90%. Si ustedes ven, muestra la solución. Les muestra todo el tema referente al clima. Y sí, obviamente entendió la orden. Pero, ¿dónde radica la diferencia cuando hablamos de contexto? ¿Necesito paraguas hoy en Bogotá? Parece que no deberán en Bogotá. Aquí radica la diferencia de cómo vamos a tener una mejor experiencia con el dispositivo. Cada vez queremos vidas más naturales, que todo sea más fluido. Y esto, básicamente, es que entiende tu necesidad. Te va a decir, sí necesitas, no necesitas, o no creo que te necesites, o quieras. No, él entiende que lo que quieres conocer es el clima. Aquí hablamos de contexto. Bueno, ¿y qué pasa con esto del contexto cuando yo estoy haciendo búsquedas? ¿Cómo lo percibo? El contexto lo percibe es cuando no tienes que ir al buscador, teclear, o ir al buscador. Y digamos que algunas de las opciones que habían en dispositivos antes sin inteligencia artificial era que por voz, digamos que tú le deletreabas o le dictabas. En este momento ya él empieza a aprender un poco más. Entre más lo uses, él va a entender mucho más lo que tú quieres. Un ejemplo. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Aquí tiene los resultados de búsqueda para el presidente de Estados Unidos. Y te va a buscar lo que tú necesitas conocer. Otra opción, y aquí empezamos a ver cómo el User Experience y la interfaz que usamos sobre nuestro Smart TV de WebOS funciona, sin que sea invasivo. ¿Quién es Barack Obama? Y hay dos opciones. La primera es que ThinkQ, que es nuestra plataforma y nuestra inteligencia artificial, te muestra un breve resumen de quién es Barack Obama, sin invadir el contenido que estés teniendo. Y ahora, si quieres más información... Pero eso es un cambio, ¿no? Sí, eso es un cambio porque antes te sacaba, tenías que ir a abrir el navegador, buscar, teclear o dictar, si aceptaba el tema de dictar. En este momento puedes seguir viendo y él te va mostrando. Ahora, si quieres un poco más de información, búsqueda web. Y sin sacarte del contenido en el que tú estás, puedes tener resultados. O sea, puedo tener una multitarea más cercana al usuario. Mucho más cercana y que no nos toque como salir atrás. Todo va hacia la eficiencia, hacia eso nos movemos. Vidas más rápidas, queremos dispositivos que nos entiendan, nos comprendan y por eso la inteligencia artificial llega a los televisores. Acá básicamente te saca una ventana pequeña, donde tú navegas, encuentras más información. Y si ya la quieres desaparecer, no tienes que darle atrás, atrás y de pronto salirte de tu contenido, reproducción. Simplemente la cierras y vuelves a lo más corto y puedes seguir disfrutando. Listo. Acá no tenemos conexión a TV, pero me dicen que inclusive es tan inteligente que si yo le pregunto sobre un programa, ¿él me va a dar más información que trae de la señal de TV? Claro que sí. Todos los contenidos como se han desarrollado, digamos que tienen tags por detrás, tal como funcionan los sitios online. Entonces, esos tags de contenido son qué actores son, en qué otras películas han estado y digamos que así como se ranquea un sitio en internet, los contenidos tienen data detrás, se llama metadata. Entre más nutrido es el contenido, obviamente más puedes acceder a él. Incluso en Colombia, con TDT, en algunos contenidos que transmiten en ciertos canales, tú le preguntas, lo estás viendo y le dices, ¿quién es este actor? Y él te va a mostrar quién es este actor o te va a decir, ¿estás viendo X programa? Va a buscar en la matadata el contenido y te va a mostrar opciones. Entre las opciones en que otras películas han trabajado, todo esto para que cada vez estemos más conectados y la experiencia sea muchísimo más suave.